Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minecraft. Estamos aquí en la modalidad de extremo, en la cual, pues, si mueres, mueres. ¿Qué tenso, no? ¿Qué tenso todo? ¿Qué tenso todo? ¿Moriré? Es la pregunta. Pues claro, todos vamos a morir, ¿no? Pero ¿cuándo? Ahí la tensión. En fin, podemos dormir. Por fin, mente fría. Ha conseguido el progreso de mente fría. Increíble. Esto calculador. Muy bien, he pillado ya... Muy buena, Pablo. He pillado ya lo que viene siendo el hierro que había aquí. Pero bueno, en fin, vamos a pillar la cama. Aunque también te digo que no sé muy bien cómo la vamos a pillar. Me interesa pillarla, ahora sí que sí, porque... Y también esto. Aunque la estoy liando un poquito, pero bueno. Vamos a intentar pillar todo esto. Vamos a... No llego. Llego, perfecto. Vamos a dejar, por ejemplo, esto y esto. Lo dejamos y pillamos lo que viene siendo la cama y esto. Perfecto. Bueno, nos largamos al pueblo del capítulo anterior. Y como dije en el capítulo anterior, que para mí es hace un rato, pues... No hay creepers, ¿no? Voy a destruir la casa total. La cuevi casa. Por cierto, ¿tengo por aquí otro tipo de pico? Sí, tengo este. Me interesa mejor este. Vale, no hay más... ¿En serio no hay más carbón, colega? ¿Really? ¿Solamente había eso? ¿Se ha partido ahí la mena? Bueno, pues... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Por aquí continúa, sí señor. ¡Vámonos! Vale, pues vamos a pillar un poquito de este carbón rápidamente antes de que se haga de noche, que tampoco queremos eso. Tenemos cositas que hacer y cultivos que preparar y todo el rollo. Así que, eh, importante. Importante. Supuestamente son 15 minutos de luz, ¿vale? Antes de que se haga de noche. Así que, importante, como digo. Y tenemos bastante carbón. Quiero probar una cosa y es talar. Talar y conseguir carbón artificial. ¿Vale? Carbón... No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Carbón. En fin, vamos a llevarnos esto también. Y nos largamos al Pueblix, que estaba por ahí. ¡Ay! Madre mía, yo la verdad que creo que me oriento más o menos... Bueno, ¿qué cojones? Bien, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer modesto? Sí, es lo que creo. Eh... Creo que me oriento bastante bien. Hombre, hay veces que se me puede ir la olla, pero... ¡Ey! Más o menos, pues... Eso, pues bien. En fin, vámonos por aquí. ¡Prim, pam, pam! Y ok, aquí tenemos a la izquierda supuestamente el pueblo. ¡Exacto! ¡Exactísimo! ¡Muy bien! Fijaos las carreterillas estas que han intentado crear, pero no muy bien. La verdad, tenemos zanahorias, papas, también tenemos. Y vamos a ver, igual podemos reformar toda esta zona, ¿no? Por completo y... Yo por aquí cerca no voy a dormir, ¿eh? Escuchando todo el rato los... En serio, yo así no duermo. Yo así no duermo. Podríamos irnos... A ver, podríamos estar más cerquita de la casa, pero tampoco tan cerca, ¿no? Mira, por ahí veo cositas interesantes. Vale, vamos a inspeccionar todo esto un poco, aunque realmente lo que debería hacer es mover los recursos. Pero da igual, da igual. Si cae la noche, tengo la cama, así que puedo dormir en cualquier ladito. Por ahí tenemos un pedazo de bosque. Me gusta... ¡Uy! ¡Arcilla! ¡Sí, señor! ¡Y una oveja! ¡Hombre, por favor! ¡Qué bien! Vale, el desierto. Tenemos aquí diferentes biomas, lo cual no está nada, nada mal. Esta zona no me gusta mucho, la verdad. Podríamos estar cerca... Esta zona igual, si la haramos y todo el rollo, podría ser bastante interesante. Lo que pasa es que me gustaría un laguito, pero aquí no hay laguito. Aquí hay riachuelo, porque río tampoco se puede considerar río del todo. Río, jajaja. En fin. Ahí sí que tenemos una especie de laguito, pero tampoco es que sea muy... Este en perfecto estado, ¿no? Así que nos crearemos un cubo, quizás. Perdona que me tome aquí un tiempo para pensar dónde quiero construir mi casa, porque es una decisión importante, ¿vale? O sea, luego ya sabéis que vienen más gente y te quitan la propiedad y te empiezan a matar. No, en fin, se me va la olla. A ver, no, en serio, o sea... No sé, ahí lo veo bien. Tampoco estaríamos tan lejos y no escucharíamos... O incluso en esta parte tampoco estaría mal. Esta parte, donde estoy ahora mismo, podría... ¿Qué cojones? Va a ser aquí. Aquí va a ser la primera piedra. Y esta es la segunda. Y esta es la tercera. Pablo, ¿qué haces? En fin, esto es un pilar. Llámame loco. O llámame pilar. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a hacer una pared. ¿Vale? Una pared típica, ¿eh? Tranquilamente. Vale, vamos a ir por aquí un poquito a construir. Ya destruiremos todo esto en el momento que sea preciso. Pero de momento, quiero hacerme, pues, una especie de casa rapiduti, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Perdonad que no tenga mucho manejo con el ratoncín. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Vale, y por aquí, perfecto. Pin y pan. Ok, ok. Vale, vamos a pillar esto. Y genial. Y ya tenemos más o menos una casita. Voy a seguir pillando un poquito más abajo. Sé que ahora mismo todo es muy feo. Pero como siempre, ¿no? Cuando se empieza algo, todo al principio es feo, deforme, sin forma. Y bueno, en fin, es feo. Así que no pasa nada. Le daremos forma poco a poco con el tiempo. Y ya está. Y ya está. A ver, fuera de aquí, hojas. Caca. A ver, por aquí, por aquí. Esto fuera también. Y ahí está. Sí, señor. Ya tenemos una casita. Vale. Y este pilar nos puede servir para hacer esto. Ok. 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 Vale. Tengo que pensar porque quiero hacerme una casa muy chula. Ya he pensado más o menos cómo va a ser la casa. Necesito luz en la casa. Es más. No tengo más antorcha. Ojo. No tengo más antorcha. Bueno. De momento lo que necesito, así a priori, sería un baúl. ¿Vale? Uno. Uno no. Unos cuantos. ¿No? Más bien. Vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. Enfrente. Mira tu libro de receta. ¡Que me dejes en paz! Vale. Vamos a dejar todo. Todo, 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 todo. Porque tenemos que ir a por más cosas. Así que no nos interesa. Ahora mismo la chasa que me lo voy a llevar para pillar un poquito más de madera. Y ya está. Y esto lo dejo también todo. El cristal lo utilizaré más adelante. Y ya está. Y no puedo, no puedo meter ahí más nada. Así que meto aquí lo demás. Placa, 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 plá. Y esto no. Esto me lo quiero quedar para comer y todo el rollo. Esta hacha la voy a dejar. Y ya está. Sí. Y ya está. Por cierto, al final he dejado el hacha. ¿O qué pasa? ¿Qué me pasa a mí en la cabeza? Muy bien, muy bien. Vamos a comer un poquito. Que me hace falta. Nutrirme. Y tenemos que hacer una puerta. Y todo el rollo. Vale. Por aquí. Este día todavía. Así que no pasa nada. Tenemos una cama. La cual creo que me la voy a llevar. ¿Dónde está el sol? ¿El sol se esconde por ahí? ¿Puede ser? No lo sé. Creo que sí. Me la voy a llevar conmigo. No creo que tampoco estemos... ¡Uep! Vale. Primer fail. En fin. Este no lo he visto, ¿no? No lo has visto. Espero que no. Si no te tendría que matar. Vale. ¡Uep! Perdonad. Soltar gilipolleces me resfría. Bueno. Pues vamos a ir a casa otra vez de nuevo. Como digo. Y nada. Pues ya está. Pillamos las cositas de nuevo. Y ya está. Y todo fantabuloso. ¿No? Como suelo decir también fantabuloso. Ya sabéis. La conexión entre fantástico y fabuloso. Fantabuloso. Madre mía. No seré yo un genio, ¿no? No seré yo un genio. La verdad es que eso lo dije sin querer. Pero ya lo digo queriendo. Ya lo digo queriendo. Lo dije sin querer la primera vez que... Porque quería decir... Estaba antes de decir fabuloso o fantástico. Y al final dije fantabuloso. Ay, me he rayado. En fin. ¿Esto me cabe todo aquí? Sí. Me cabe todo aquí. Vale. Eso me dijo ella. Vamos a pillar esto también. Y... Eh... Ok. Y ya está. Adiós, hogar. Podría pillar lo que vienen siendo las antorchitas. Pero no. Lo dejaré como de recuerdo. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pillar un poquito de árbol. Árbol. Sí, un poquito de árbol. Que siempre es interesante. Aunque igual podría pillarlo. Más bien... Allí, ¿no? Aunque bueno. De momento como aquí no vamos a pasar más... Pues... Total. También podemos esperar a que se caigan las hojas. Interesante eso. Y va a ser hoy un día de construcción. Más que nada, creo yo, ¿eh? De plantearse... De plantearse la vida. Y no sé si debería pillar un poquito de la otra madera. Es que no me gusta nada. No me gustas. No me gustas, madera. No me gustas. Vale. Y la última. Bueno, la última no. Por aquí hay un poquito más. Vamos a pillar aquí. Que este está un poco pocho. Ahí está. Y ya está. Se acabó. Ay, no. No se ha acabado todavía. Madre mía lo que dura el hacha, compañero. Bueno. Ahora lo pillo. Todavía. Y ahí. Ahora sí. Madre mía, costa. Por cierto, por aquí hay un poquito... Uh, voy a pillar también. Voy a aprovechar para pillar aquí... Este poquito. Me debería incluso crear una pala y aprovecharlo, ¿eh? Creo yo. Venga, sí, tío. Me voy a crear una pala rapiduti. El fall, ¿cómo va? Es que me está entrando el miedo un poco. Así que no. Vamos a alargarnos mejor que si no vamos a tardar mucho. Y está oscureciendo otra vez, tío. Qué rapiduti. 10 minutos, ¿eh? Llevo grabado. O sea, 10 minutos y ya está oscureciendo. Igual... Eh... Creo que eran 15 minutos. A lo mejor son 12. No sé. Pero bueno, vámonos rapiduti, como digo. Y ya está. Y sin problemas. Siempre puedo aparecer un creeper por aquí salvajemente. Y explotar y hacer... ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Pero bueno, de momento todo bien. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Espero que os guste gráficamente el juego. Porque el pack de texturas, pues, me mola un montón. Tenemos más hornos por ahí. Y tenemos lava también, si no me equivoco. Creo que tenemos dos de lava ahí gratuitamente. Lo cual es cuanto menos interesante. Vale. Y perfectos. Vamos a colocar eso ahí y vamos a taponar. Con roca. ¡Epa! Muy bien, pues ya está. No creo que ningún creeper me detecte y explote, ¿no? En plan... En plan, señor de los anillos, y creo una brecha. Y entren ahí todos los esqueletos a matarme. Zombies también, que no hemos visto ninguno, por cierto. Pero bueno, ya los veremos. Tampoco hace falta verlos, ¿no? Son muy feos. A ver, camita, importante. Ahí está. No me gusta la cama. ¿Por qué sale blanca, tío? Es que no me gusta. Me engaña. O sea, fijaos que la pillo y sale como blanca y roja. Pero la pongo y sale blanca. No me gusta que me engañen. Pero bueno. A ver. ¿Puedo dormir? Sí. Pues vamos... ¿Y esto? Vamos a dormir. Total. Y vamos a aprovechar el time. Vamos a aprovecharlo. Toc, toc. ¿Hay alguien por ahí? Creo que no doy ni tiempo a que salgan enemigos. Creo, ¿eh? Creo. Pero tampoco hace falta. Recordad que estamos en una serie que es de supervivencia. Por cierto, voy a ir a por el esqueletito ese. Ahora que está ardiendo. ¿Vale? ¿Dónde? Eh, igual. El muy listo se ha ido a por agua. Vale. Primer... LOL. Primer zombie que vemos. Ah, mira. Ahí el esqueletito ha muerto. Ok. Este zombie que pasaba vestido o algo... ¿Por qué no mueres? ¿Eh? ¿Por qué no mueres, compañero? Todo tu ritmo. Tranquilo. Madre mía, el alcance que tiene esto que es una caca. Muere, maldito. Ay, me puede hacer escudos también. No sé cómo hacerlos, pero ya me... Bueno, se me está ocurriendo cómo. Ahí hay una... Cosa interesada. Uh, ahí va. LOL. Eso puede ser la muerte. También vamos a ir ahora a mí. Ay. Buenos días, caballero. Esquiva flecha. Epa. Tranquilito. No me voy a enfrentar. No tengo ganas de enfrentarme. Llámame cobarde. Pero tengo una cosa aquí entre manos. Y es la construcción de este pedazo de casa. Pero antes me gustaría irme, como digo, al sitio ese de... Vamos a dejar todo. Un momentito. Me gustaría irme al sitio ese. Vamos a dejar casi todo. Vale, 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 le, le, le. Y ya está. No me cabe más nada. Voy a dejar aquí otro cofre. Otro cofre aquí mismo. Y vamos a terminar de dejar esto, esto. No sé por qué estoy dejando tantas cosas. Realmente las escaleras igual pueden ser interesantes. Esto, el pico también. Y yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que así vamos muy bien. Tengo algo de comida. Voy a pillarme un poquito más. De comida, comida, comida. ¿Dónde estás? Que no te veo. Bueno, pan. El pan siempre está bien. Vale, perfecto. Yo creo que así estamos bastante guay. Para irnos de aventura hasta allí lejano. Cuidado, no te vayas a caer. Te lo dije. Y allí podemos encontrar igual diamante, ¿eh? También tenemos... Bueno, no. Un bote para qué, ¿no? Si, total, tampoco hay mucho que nadar. Vamos, rapiduti. Que en cinco minutos se hace de noche otra vez, ¿eh? Cinco, seis... Eh, 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 eh. Hay un conejo por ahí. Y madre mía, punto muero. Tenemos por ahí hierro. Lo cual es interesante. Por aquí un poquito más de... Agüita. No pasa nada. Igual el barco... Un barquito hubiese sido interesante. No me he traído una mesa de crafteo ni madera. Bueno. En fin. Desierto. Madre mía, el desierto, ¿no? ¿Qué decir del desierto? Pues nada. Pues nada. Y por aquí, lol. Madre mía. Puedo pegarme un tropiezo y morir. O un arquero me podía haber disparado por detrás. Un arquero que no le... No sé. No esté ardiendo. Que esté ardiendo, pero esté todo loco. Por aquí hay conejitos. Chiquititos y todo. No sé si son agresivos. Creo que por la noche algunos son agresivos. Vale. Si no recuerdo mal, había una trampa aquí abajo. ¿Vale? O sea, yo caí. Yo fui de los que cayó. O sea, cuando yo caigo en las cosas, pues no me cuesta el decirlo. Así que vamos a picar. Igual el pico este es insuficiente, Pablo. Eres un crack. Eres un crook. Eres un croqueta. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Ahora se va a hacer la luz. Tranquilo. Espero. Ojo. Ojo. Vale. Cuidado con la placa esa de presión. Porque si la presionas, mueres. Uy. Perdonad que no se vea nada. Es que soy tonto y no me he traído. Vale. Ojo. Vale. No escucho ningún ruido de pólvora. Perfecto. Porque igual, no sé, había trampas también. Lo que sé. Vale. Aquí no hemos encontrado nada. Mira tu libro. Que me dejes. Vale. Oro. Y esto para caballos. No he visto ningún caballo. Pero creo que ahora ya hay caballos también. Golpeo uno, creo. A ver. Golpeo uno. Vale. Llego. Y yo, ¿qué mierda es esto, tío? Mira. Esto nos va a servir... Oh, una manzana. En serio, ¿qué mierda es esto, tío? O sea. Yo no he venido a por esto, ¿eh? Yo no he venido a por esto. Hombre, tenemos mucho... Toque de seda o de sida. ¿Qué pone ahí? ¿Toque de seda? ¿Eso es para tener más fuerte o algo? Me lo parece a mí. No, no estoy seguro. Es muy, muy bonito esto. Por cierto, vamos a hacer que haga el catapum. A ver si lo puedo hacer. Vale, buenísima. Yo el baloncesto nunca ha sido mío. Ojo. No, he fallado. Vale. Quiero que explote esto, cojones. ¿No? Y yo, hola. ¿Puedes explotar, compañero? O sea, tampoco es tan complicado. Un poquito más, tío. Me ha hecho falta. Un poquito más. Uy. Ahí sí, ¿no? Bueno, pues no va. Podríamos poner agua, ¿eh? En un futuro. Podríamos poner agua y tengo... Ah, no. Esto no me da cubos. Bueno, ya lo haremos. Ya lo haremos más adelante. Y explotaremos todo. O podríamos pillar la TNT. Claro, también. Bueno, pues mira. Me alegro que no haya explotado. Podemos pillar en un futuro la TNT cuando volvamos. Si es que volvemos. Si estamos vivos. Para contarlo. Vale, bueno. Pues ha sido un paseíto. No sé qué más decir. La verdad. En pro a esta aventurilla. Pero bueno. Hemos pillado algunos recursos. Podremos pillar esmeralda. Y con esa esmeralda no sé qué vamos a hacer. Pero bueno. Siempre podemos ir a otros pueblos y demás. Y bueno. Encontrar a más peña, por cierto. Me gustaría. Un árbol de estos. Al lado de mi casa. ¿En quién gruñe por ahí? ¿Alguien no le gusta que le toque yo sus árboles? Es que se esconde detrás de los árboles. Y no se ven. No se ven. Aquí no me dan nada, tío. ¿No cae ni una semilla o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya podría caer algo. Sí, señor. Con un brote ya me conformo. Venga, sí. Me conformo. Interesante también. Interesante también. Bien. Ok. Y ok. Sí, señor. Ahora nos pondremos... Madre mía. Todas las ovejas por aquí también a tope. Oh, manzanita. Genial. Vale. Ya se va a empezar a oscurecer de nuevo. Y yo quiero un poquito de árbol. De brotes. ¡Quiero brotes! Bueno. Pues ya se ve que no me dan brotes. En fin. Ahí. Pues vamos con lo importante. Mira, una oveja negra. O grisácea oscura. Sí, yo creo que está bien aquí, ¿eh? La ubicación yo creo que está bastante bien. Dentro que cabe. Y me gusta. Me gusta. Terminamos de comer un poquito y... A ver. Hemos conseguido una manzana dorada. Que eso no está nada mal. Hemos conseguido un brote que lo voy a poner ahora mismo. Y vamos a ver cuánto tarda en... Bueno. Wow, chaval. Increíble. A ver cuánto tarda, ¿no? En crearse el arbolito. También tenemos polvo de hueso. Era así, ¿no? Perfecto. Voy a poner dos más. Bueno. ¿Qué cojones? Voy a poner unos cuantos más. Total. Y no sé si darle. Venga, sí. Le vamos a dar. Es más. Vamos a intentar ahora pillar... Buenísima. Pablo. Pablo. Vale, pues... No sé muy bien... ¿Cómo se hace? Igual yo creo que cuando ha crecido un poquito ya era suficiente. Creo. Pero no estoy seguro. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ver qué hacemos por aquí. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Tenemos libro de encantado toque de seda. Y golpeo uno. Golpeo uno puede ser interesante. Pero toque de seda no lo sé. Igual para el pico, ¿no? Para un futuro pico de diamante o algo quizás. No lo sé. Eso ya me lo podríais poner en los comentarios y todo el rollo. Terracota azul. Ni idea. Vale. Estoy pensando, ¿vale? Perdonad por las pausas, pero es que estoy pensando realmente. Así que, bueno. Vamos a dejar todo esto porque me estoy... Es que tengo pensado una cosa súper chula para la casa y lo estoy pensando ahora mismo todo, ¿vale? Estoy pensando todo un poquito. ¿Cómo haríamos eso? Necesitamos también un huerto. Pero también necesitamos la casa. De momento comida tenemos de sobra, ¿vale? Es más, debería pillarme esto y pillarme un poquito el pan de momento. Y tirar con un poquito de pan y ya está. Y con esto también. Cuando se acabe, pues tiro con todo esto. Bien. Por otra parte, necesito un pico. O varios picos porque voy a necesitar picar. Por otra parte, también voy a necesitar un poquito de palas. Así que vamos a pillar un poquito más de roca. De momento vamos a pillar también madera. Esta madera. Y los palos que están aquí. Perfecto. Tenemos también un poquito más de árboles y demás que de momento no voy a plantar. Pero ahí está. Por cierto, esta manzana la he visto antes. Aquí. Perfecto. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a pillar esto y lo vamos a crear en madera. Ahí está. Venga. Pillamos todo. No sé cómo se pillaba todo, pero bueno. Una vez pillado todo, la convertimos en palos. Venga, sí. ¿Por qué no? Vamos a convertir un montonazo en palos. Y vamos a crear también lo que vienen siendo herramientas de construcción. De momento unas cuatro estaría bien. ¿Y qué más? Hacha no hace falta. Odd. Una odd sí que haría falta quizás. Al menos una. Que sean dos. Por las risas. ¿Y qué más? Espada tampoco. Ya está. Yo creo que los materiales ya están bien. Por otra parte tenía que hacer algo y no me acuerdo. Una puerta. Bueno, una puerta siempre se puede hacer. Así que sí, una puerta sería muy interesante. Y sería con madera. Pero igual pillo la otra madera. ¿Vale? ¿Puedo dormir ya? Sí, perfecto. Pues voy a dormir ya. Y nos ponemos a construir ahora mismo. Ahora mismo. Vamos a dejar esto por aquí. Esto también. Y esto ya no. Y esto por aquí. Esto lo tengo todo muy desordenado. Pero bueno, de momento es lo que hay. ¿Vale? De momento es lo que hay. Esto me lo voy a llevar. Aunque esto no tendría ni por qué. Así que no. Vale. Ya está. Sí, señor. Yo creo que está bien. Como está ahora mismo. Vamos a tener que cavar bastante. No hay ningún enemigo por aquí. Y vale. Guay. Bien. El objetivo. ¿Cuál es? El objetivo ahora mismo es... Hacer aquí una especie de lago. Eso es lo primero. Y lo segundo es hacer una pedazo de casa. En la cual la idea que tengo es una parte ahí central y luego caiga como un sótano que dé a esta parte. Podría crear también una especie de puente de aquí a ahí. Lo cual sería muy bonito. Lo cual sería muy, muy bonito. Y es lo que voy a empezar a hacer. Es lo que me voy a poner a hacer ahora mismo. Sí, señor. Vamos a comenzar. Esto puede ser un poco tedioso y aburrido. Lo entiendo. Pero, hey. Es lo que hay. Y esto no sé cómo lo han hecho así. Creo que con la oz, ¿no? Sí, yo creo que con la oz lo han tenido que hacer. Porque si no, no lo entendería. Vale. Pues venga. Nos ponemos a ello. Pillamos esto. Por cierto, toda la caña de bambú y todo esto sería súper interesante el pillarlo. Perfecto. Me gusta mucho la corriente. Me gusta mucho. Vale. Necesitamos un poquito más de tierra. Vamos a pillarlo. La verdad es que es bastante incómodo el pasar por aquí. Pero, bueno. Se puede hacer lo siguiente. Y es unir esa parte con esta parte. Vale. Yo lo veo. Yo lo veo. Perfecto. Sí, señor. Ahora sí que sí. Y por aquí, bueno. El puente queda un poco lejos de mi casa. Lo cual es perfecto. Y esto tiene que seguir bajando. Vale. Por otra parte, me gustaría también que esto, aún así. Aquí habría unas escaleras, supongo. Todavía no ha crecido el arbolito, tío. Bueno, supongo que tardará en crecer. Y a lo mejor estos están ahí comiéndose la planta. No os comáis al árbol. Que tiene sentimientos. A ver. La casa en cuanto a la casa. De momento es una mierda. De momento es una caca la casa, tío. La casa en cuanto a la casa. La casa en cuanto a la casa. I get the feeling that tonight's on for sure Inject my blood with the baseline black light I hear the freaks are coming out for some more I hear the freaks I hear the freaks I hear the freaks I hear the freaks Come out They don't stop dancing Till the sunlight hits their eyes I hear the freaks, freaks, freaks come out I hear the freaks're coming out for sure And I just compl Essed like you hurt Everyone falls in line Whoa whoa Freaks, freaks, freaks come out Whoa 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 Freeaks, freaks, freaks come out Whoa whoaieben Freaks, freaks, freaks come out I'm afraid for the same life I can't escape the sick life ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, nada Esta es mi casa Todavía queda algunas cosas Que reformar realmente Pero, hey Habré puesto todo esto En cámara rápida Supongo tendremos Que crear un huerto Pero eso ya lo crearemos Creo yo Sin cámara rápida ¿Cuánto me ha llevado Esto de duración? Unas 3 horas Más o menos Así que, nada Pues, lo dicho Ha habido algunas aventurillas Pero muy pocas Ha sido todo el tema De construcción No sé qué opinaréis de la casa, tampoco es que sea increíblemente guay Pero al menos puede ser productiva Aquí me gustaría, pues, picar un poquito y minar, ¿vale? Aquí crear como una especie de mina Por otra parte, pues, aquí tenemos el puente y demás que nos lleva a otra zona Y ahí tenemos otro puente que está también en semiconstrucción Que, bueno, ya lo haremos sin cámara rápida y tal en un vídeo, ¿no? En el próximo vídeo, lo que sea Ya veremos qué hago en el próximo vídeo Igual pongo más vallas por aquí, no lo sé, la verdad No lo sé Pero bueno, al menos ya nos comunicamos Al menos a lo que viene siendo a esta aldea Aldea la cual, para el próximo capítulo, quiero empezar a A ver, objetivos que tengo que hacer, ¿vale? Antes de ir a por el dragóncín y todo el rollo, ¿no? Bueno, en principio sería aprovecharme de los ciudadanos, ¿no? De los que venden Así que intentar conseguir muchísimas esmeraldas, supongo Por otra parte, también sería muy interesante el buscar otro pueblo Por otra parte más, una granja sería súper, súper, súper importante Y por último Y por último, aquí como vemos, he hecho una especie de árbol ¿Vale? No me quiero ver ir ¿Te imaginas? Ahora salto de aquí y me mato No, no, no es plan, no es plan Mira, ahí tenemos al pulpo, pulpo Willy Lo vamos a llamar Bien Desde aquí se ven bastantes cositas Pero no veo ninguna, ninguna aldea Ninguna aldea Cierto que tenemos que ir a por la dinamita que nos hemos tejado por ahí en el templo Y sería súper interesante el visitar lugares más alejados Para eso, para visitar otros pueblos y a ver qué es lo que comercian, ¿no? Lo cual, pues, molaría bastante Por cierto, la... Ah, amigo, qué guay Yo puse solamente lo que viene siendo enredaderas en esta parte Pero parece que se ha puesto en toda, en toda, ¿no? Sí, 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 se ha puesto en toda Qué guay Fijaos Ah, pues me mola eso Las enredaderas se han puesto en más zonas Guay, me mola Muy bien, por otra parte ¿Qué más, qué más, qué más? Pues tenemos que hacer una granja, ¿vale? Unos cultivos Que como veis, esta casa, pues, tiene muchos ventanales Y me interesaría Pues lo que viene siendo Colocarla por aquí, ¿vale? No sé, el cultivo estaría muy bien en esta zona, quizás Y eso, ya está También podemos aprovecharnos, obviamente Los cultivos ya realizados aquí por los ciudadanos Pero me gustaría tener mi propio huerto ¿Vale? Más o menos de ese tamaño Más o menos Este, espero que no muera De ese tamaño Y que, bueno Simplemente a mi modo Que os enseñaré como creo yo los huertos Y ya está También sería interesante Pillar un poquito de lana De colores Ponerme a pillar un poquito de bambú De caña de azúcar, ¿no? Para papel y todo ese rollo Para crearme una tarta O yo que sé Y, bueno, pues ya está Como veis, he plantado unos cuantos árboles Los cuales, pues, quitaré en algún momento Porque tampoco me llegan a convencer Y ya está Y esta en mi casa ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Sí? ¿No? Tal vez Algunas mejoras, por cierto Que queréis Que implemente aquí La verdad es que Es grande Y no la veo mal Aquí tenemos la mesa de crafteo Los hornos Los cofres O baúles Con diferentes Objetos, ¿no? Este sería el de bloques Y este sería El de cultivos Por así decirlo Así que guay Por otra parte Aquí estaría el de herramientas Que bueno Pues ahí está Y aquí el de objetos varios Que no sé muy en dónde colocar En fin Espero que os haya gustado este vídeo Espero que haya sido bastante rápido Y útil la construcción de la casa Espero que os guste también Aquí el techo Que da bastante luz Por cierto Y ya está Yo creo que ya está En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por ver el vídeo Y eso Si ponéis consejitos Y demás Pues os lo agradezco Un montón Ya que si un poquillo No Pero bueno Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!